Continuamos con la segunda caída Vieron que limpiar el ring porque estaba un poquito desvaladizo pero ya quedó Y ahí está la segunda caída Y ahí entra el comandante Golden contra el Chico Natural Ah que lazo tampoco Y entra y surta Chucho Entra y bloquea también a Dani Y entran los rudos Como cual debe Ataque salvaje y feroz de Golden De este lado Vampiro Guerrero contra John Y de aquel lado Huracán Negro encargándose de Chucho Un Golden como siempre Cortentoso, batallador De acá a este lado Ya se le arrancó ahí en la añadida Vampiro Guerrero Se ve hasta bien o se ve tan mal Está tirando entre los dos ahí a Victoria Este lado Huracán Negro saca ahí a Chucho Que patada le acomoda ahí el Vampiro Guerrero ahí a Dani La boca del estómago de ahí a la boca del estómago de ahí Golpe ahí Baja el huracán negro En la ceja del cuadrilátero De nuevo Pero va la lámina ¡Venga Chucho! ¡Venga Chucho! ¡Venga Chucho! ¡Venga Chucho! El papá negro ahí ¡Venga Chucho! ¡Vámonos con todo lo que tiene! ¡Suben a Chucho! ¡Se va a detroyectar ahí! ¡Oh! ¡Qué doble patada le acomodan a John! ¡Chucho se encargan! ¡Se encargan de Chucho ahí! ¡Arriba! ¡Venga Chucho! ¡Venga Chucho! Proyectan ahí a... ¡Rinden más bien a John Tito! Proyectan ahí a Chucho ¡Vamos tirantes a los brazos! ¡Y ya con eso basta! Gol de la placa y las intenciones de Dani Victoria ¡Venga Chucho! ¡Ay! El huracán negro ya tiene hambre ¡Vamos ahí al vampiro guerrero! ¡Observando la obra! Acá se está un bárbaro ahí Y llega el vampiro guerrero Y lo arrolla ahí a Dani Victoria ¡Colazo del huracán negro! ¡Colazo de Golden! ¡Le sacaron el poco aire que tenía Para rematar uno del vampiro guerrero ¡Con qué clase lo rinde! ¡Con humillación! ¡Segunda caída! ¡En tres minutos con siete segundos! ¡Segunda caída! ¡Y ahí está!